¡Suscríbete al canal! 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 Ya, claro, normal, estoy jugando al servidor de Estados Unidos Y es normal que tenga, a veces, un poquito de las Vale, perfecto, el señor ha muerto, así que tengo que Calcular muy bien las flechas antes de lanzarlas Porque va a ser muy difícil lo que es pegarle a la gente Venga, vamos, 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 vamos Ahí está, perfecto, medio corazón Subo por ahí, doy Vale, perfecto, adelante hay un señor No, no lo he matado, no lo he matado, así Va a ser muy difícil ahora que aguante, eh, sobre todo porque Tengo dos corazones, ahí está, he muerto, tenía la espada Bueno, no pasa nada, tengo ya seis kills El primero, el señor Tortuga Ninja Tiene ya diez kills, eh, vale, con cuidado Adiós, señor, vale, uh, que buena, que buena Vale, perfecto, le quedo un toque, adiós, amigo Vale, perfecto, uh, vale, perfecto Venga, muérase, muérase, adiós, amigo Adiós, amigo, adiós, amigo, adiós, amigo Vale, perfecto, vamos Ahí está, uy, casi le mato Me va a matar, eh, me va a matar este señor Vale, antes que nada, a ver si este señor me viene a por mí Vale, lo he matado, lo he matado yo La rapiña máxima, a ver, señor Aquel de allá, toin pa' mí, aquel señor De acá, toin pa' mí, aquel señor de acá No, este no lo mato, este no lo mato Ay, qué buena, este señor es muy bueno La tortuga ninja, eh, es muy bueno Vamos, a ver si lo doy a uno Ya me la juego, ya, o sea, ya estoy todo crazy Venga, adiós, amigo, vamos, adiós, amigo Adiós, amigo, no, no me has dado, no me has dado Ahora te doy a ti, ahora te doy a ti, vale, perfecto Hasta luego, vale, ahí viene El señor ese, hasta luego tú también Vamos, aquel de allá, había saltado Justo en último momento, vale, cuidado porque viene aquel, eh Vale, 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 vale Vamos, 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 mátalo, mátalo Vamos, no, no me vas a matar No me vas a matar, no me vas a matar, este tío es muy bueno Este tío es muy bueno, eh Es muy buena la tortuga ninja Si me gana, GG, o sea, es buenísimo Así que vamos a tener un gran duelo, venga Ahí quedan pocas kills Adiós, amigo, adiós, amigo Vale, uy, casi mata ese Va a llegar este, el creeper, el creeper El creeper es hacker, lo habéis visto, ¿no? El creeper es hacker, madre mía, menos mal Que es malísimo, eh, es malísimo pero es hacker, mira, atento Vale, ahí está, perfecto Adiós, creeper, adiós, señor Vale, hasta luego, vale, con cuidado Adiós, 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 adiós Vale, ay, está a punto de morir Pero le queda un toque Vale, ha ganado la partida, señor Venga GG, segunda posición para Masi Yo creo que ha estado bastante bien, señor Era muy bueno Así que bueno, platonitos Espero que ha gustado muchísimo este vídeo de Masi Party Donde he jugado a tres minijuegos Va a ser un vídeo más largo de lo normal Espero que ha gustado muchísimo Apóyalo por Masi Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, platonitos Adiós